Mire, lo que pasa es que yo tomé su tarjetita de la tienda de Don Pedro, porque yo trabajo ahí en el almacén. Y como yo sé que ustedes están interesados en comprar su propiedad, bueno, yo supongo que también están interesados en mi casita. Así es, porque el proyecto es muy grande, abarca toda la cuadra. Fui a hablar con el Diego en la mañana, como para arreglar las cosas. Mentira, se pelearon. No, no mamá, porque no... no alcancé ni a tocar la puerta. ¿Cómo no alcancé a tocar ni la puerta en la tienda? ¿Qué estás hablando tú, oye? Que justo cuando iba llegando yo, iba llegando una mina también. Una mina súper joven. Mamá, yo no te quisiera decir esto, pero... el Diego está infiel. Yo sé que usted quizás necesita la plata, quizás vender esta casa le va a hacer la vida más fácil, pero... aprovechando que no ha firmado, ¿por qué no lo piensa mejor? Yo no confío en Isabela. ¿Por qué? Lo sé. Yo creo... creo que tiene otras intenciones. Vaya. Qué sorpresa esta visita. Difícilmente sea una visita cuando esta ya no es tu consulta. Llegaron los resultados del sumario. Estás despedida. Qué lindo, James. Siquiera lo podemos cambiar. En la tienda me dijeron que era talla Ren y yo dije, uy, René, grito como el papá, pero... después me explicaron que era por lo de recién nacido. Ay, me encantó. Qué bueno que te gustó. Habían muchos colores y no sabía cuáles colores. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes en la mano, Silvia?